De los más de 3.000 partos realizados este año en el Hospital General de Medellín, casi el 20% han sido de madres gestantes venezolanas. A raíz de esta situación, todos los miércoles la institución médica realiza brigadas de atención a esta población sin seguridad social y con embarazos de alto riesgo. Alto riesgo obstétrico se entiende paciente adolescente en embarazo, paciente mayor de 35 años en embarazo, paciente que antes de su embarazo presentan diabetes, hipertensión o cualquier otra enfermedad de base, paciente con alguna alteración en el crecimiento de su bebé, una restricción. La atención es integral y multidisciplinaria. Hasta la fecha han sido atendidas unas 20 mujeres con embarazos en riesgo. Tienen comorbilidades como trastornos hipertensivos, problemas de tiroides, problemas de azúcar, o sea una diabetes estacional, o algunas de ellas que vienen con malformaciones en el feto, o sospecha de malformaciones y requieren una atención un poquito más especializada desde una subespecialización que es la medicina fetal. Las mujeres venezolanas que cumplan con los requisitos y necesiten la atención de alta complejidad del Hospital General pueden comunicarse al 384-7300 ext. 1116. La atención es perkación. La atención de la doctora